Mariana Ochoa se consuela en los brazos del director de Cinépolis. Con dos exmaridos a cuestas, la cantante Mariana Ochoa volvió a reencontrar el amor a menos de un año de su última separación, pero esta vez con un importante directivo de la cadena de cines más grande de México. A través de sus redes sociales, la integrante del grupo OB7 difundió que agradecía a la vida el haber encontrado a su nueva pareja, refiriendo que su nuevo amado no es una figura pública, Mariana Ochoa hizo oficial que ya tiene pareja formal, donde no descartan con traer nupcias más adelante si funcionan bien las cosas. El novio es Mauricio Baca Tavares, director general y de operaciones de la cadena Cinépolis, el cual es considerado como uno de los más competentes en el medio financiero, pues logró refundar a dicha empresa, además de posicionar la escala internacional, y estar en vías de cotizarla en la Bolsa Mexicana de Valores. Aunque Baca Tavares no es precisamente un empresario, actualmente tiene un abultado salario al pertenecer a uno de los corporativos más grandes de América Latina, motivo por el cual Mariana Ochoa no le puso mala cara, pues ella estaba acostumbrada a que su anterior marido le cumpliera todos sus caprichos, aunque se tratara de dinero mal habido. Como se recordará, Mariana Ochoa decidió separarse de su esposo Patricio de la Peña hace unos meses, pues él estaba involucrado en la red de corrupción del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, actualmente preso en un penal de Morelos. Según lo reportaron varios medios, de la Peña habría formado parte de la red de corrupción del exmandatario cuando estaba al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de dicho estado, usando su poder para supuestamente despojar a personas de sus residencias, departamentos y terrenos de lujo para después venderlos a mitad de su valor. Al ser investigado por las autoridades, Mariana Ochoa no quiso correr riesgos y determinó abandonar a su exmarido, para que en caso de caer en la cárcel, a ella no la involucraran en ese tremendo escándalo. Pero esa no sería la primera vez que Ochoa ha estado en boca de la opinión pública por sus relaciones sentimentales, pues en el año 2010, de igual forma, duró tan solo un año casada con su primer marido, el pintor Cristian Eskenazi, quien se enteró que su mujer no le era fiel. Al respecto, Mariana Ochoa, quien fue sorprendida por un paparazzi besando a un ejecutivo de la disquera Sony Music México durante una fiesta en la que celebraba su cumpleaños la cantante Erika Saba, aseguró mediante un comunicado que estaba pagando las consecuencias de sus actos traicioneros. Tras ese truculento historial amoroso, ahora Mariana Ochoa quiere dejar todo atrás en compañía del directivo de Cinépolis, el cual conoció hace un par de meses atrás y donde asegura que ahora sí él es el amor de su vida. Mientras Mariana Ochoa se dice muy enamorada al día de hoy, la cantante se alista para continuar dentro de la gira de conciertos los 90 Pop Tour, la cual tendrá como participantes estelares a los grupos OB7 y Cabá, que iniciarán sus presentaciones juntos la primera semana de febrero de este año en la Arena Monterrey. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.